¡Au, tarón, nem, prodomó, eunaz de todíos odióseos! Extendía una piel de buey sin curtir, y luego, por encima, muchos pelejos de corderos, que habían sacrificado los aqueos, y, cuando se hubo acostado, le cubrió Eurímone con un manto. Allí se quedó echado a Odiseo, planeando en su ánimo insomne castigos a los pretendientes. Desde la gran sala iban y venían las mujeres, que solían acostarse con los pretendientes, provocándose unas a otras a risas y jarana. A él se le enfurecía el ánimo en el pecho, y muchas veces vaciló en su mente y su corazón, si abalazarse sobre ellas y darles muerte una a una, o si dejar que se arruentara una vez más. La última y final, con los superbios pretendientes. Su corazón, por dentro, ladraba, como la perra, que va y viene en torno a sus débiles cachorros, y ladra a un hombre que no conoce, y se dispone a atacarle. Así ladraba en su interior, irritado por sus perseveras acciones. Pero golpeándose el pecho, habló a su corazón con estas palabras. Sofri, tú, que assai peggior male al lor sofristi, que el ciclope fuertísimo y amici mi divoraba, tolerar sapesti, finque me fuor del lantro el senno trase, cuand'ío, ya de la vita, era en su lorlo. Así dijo, mientras refrenaba en el pecho su corazón, y su corazón paciente lo resistía sufriendo tenazmente, mientras él se daba vueltas a un lado y a otro. Como cuando un hombre, sobre una densa focada ardiente, da vueltas a unas tripas, llenas de grasas y sangre, por un lado y por otro, y espera a que queden bien asadas pronto. Así él se revolvía, por aquí y por allí, reflexionando en cómo lanzaría sus manos sobre los osados pretendientes, estando él solo contra muchos. A su era llegó Atenea, que bajaba del cielo. En su figura semejaba una mujer. Se colocó junto a su cabeza, y le dirigió esas palabras. Tiptáut, egreséis, pantompericamore fotón. Oicos mento iodestí, unétudet ed eni oico. Caipáis, oiom putís e eldetai, emene uja. Ben, say, Ulises. Se non che meco, io mi consiglio, come scagliarmi ai proci svergognati incontro, mentre in folla ognor son quelli, ed io solo. Inoltre io penso, e ciò più ancor mi turba, che quando col favore ancom avvenga del tonante, e col tuo cacciarli a dite, non so dove sottrarmi a quella turba, che vengiarli vorrà, tu questo libra. To this the godness answered, and said. E per pente conta lohoi meropon antropon, noi perista ien, c'teinae memaute sarei, caicenton elasaio boasca ifia mela. Alleleto, se caipnos, aniee kaito thilassin, panukon egres sonta, cacondu poduse a jede. Asi dice, e derramò il sogno sobre sus pàrpados, mentre ella de nuovo si va al Olimpo, la divina entre las diosas. Entretanto che a ella arropava il sogno, librando de pena su animos, relajando sus miembro, despertava su sensata esposa, e se echò a llorar sentada en su blanco lecho, e, quando hubo saciado su animo de llantos e sollozos, suplicava la divina entre las mujeres a Artemis. O del Saturnio, figlia, Augusta Dea, Dea, nel mio seno un de tuoi dardi scocca, e ratto poni in libertà quest'alma. O mi rapisca il turbine, e mi trasporti per l'aria, e nelle rapide correnti dell'ocean retrogrado mi getti. Così già le pandari dispariro, che per voler dei numi alla lor madre crocciatti, e al padre nella mesta casa orfanelle erano, e sole. Venere le nutrì di dolce miele, di vin suave, e di rappreso latte. Senno e beltà de sovra ogni altra donna giuno compartì loro. Artemis un'altra statura, e ai lavori più leggiadri mano e intelletto la grandea d'Atene. Già venere d'Olimpo i giochi eccelsi montato a vea, per dimandare le nozze delle fanciulle al fulminante Giove, che nulla ignora, e i tristi eventi, e i lieti conosce dei mortali. E quelle intanto dalle veloci arpie furorapite, in balia date alle odiose erinni. Così d'Itaca mi tolgano i numi, o un dei tuoi suoi dardi l'orecrimita Diana mi ferisca. Un Dio mi trovi, benché nei regni della morte, Ulisse, e del mio maritaggio, uom non rallegri, che di lui fia tanto minore. Ah, elassa, ben regger possi la pioria sventura, quando, passati lagrimando i giorni, le notti almen ci riconforta il sonno, che i suoi beni l'oblio sparge, e sui mali. Ma sogna me fallaci un nome in via, e questa notte ancor mi si corcava, da presso il mio consorte in quel sembiante, che avea nel dì che in sulla nave ascese. E così parlò. E in seguida l'aurora di aureo trono. Mientras ella llorava, oi su voz il divino odiseo. Meditò entonces, e le pareció in suo animo che ella ya lo riconoscia, e estaba con lui in sus pensamenti. Recogió il manto, tuo prodigio giove mi mostra. Asi dice, in su pellegrìa, e le escutò il provendiente Zeus. Al momento tronò, in il respaldeciente Olimpo, per encima di le nubi. Se recogió il divino odiseo. Il presagio dentro di la casa lo produjo una mujer, de las que molían el grano allí cerca, donde estaban las piedras de moler para servicio del pastor del pueblos. En ellas se fatigaban las mujeres, doce en total, que fabricaban las harinas de trigo y de cebada, médula de los hombres. Las demás ya dormían, porque ya habían molido su grano, pero ésta, sola, aún no había concluido, porque era la más débil. Ella dejó de moler y lanzó sus palabras, un signo para su señor. Leopater, oste teoisi cae antropoisia nasseis, e me gale brontesas apurano asteroentos. Ude potinnethos esti terasniu teo todefaineis. Crenon nun cae moidei leepos otticeneipo. Mnester espimaton decaiustaton ematitode em me garoiso duzeo seloiato, daiterateinen. Oide moi kamato tumalgei gunate lusan, alfita teu kuse nunustata debneseyan. Así dijo, se alegró el divino Odiseo del presagio y del trueno de Zeus. Confiaba, pues, en que castigaría a los malvados. Las horas esclavas, despiertas ya, en la hermosa mansión de Odiseo, encendían el fuego incansable y el hogar. Telemaco se levantó de su cama. El joven, semejante a un dios, se vistió sus ropas, se colcó de los hombros su afilada espada y se anudó en los ágiles pies sus bellas sandalias y retomó su excelente lanza coronada por el agudo bronce. Se detuvo en el umbral y le dijo a Euryclea, Then said Euryclea, y le dijo a 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 Euryclea, salió a grandes pasos, cruzando la sala y portando su lanza. Detrás de él iban dos perros de patas veloces. Se dirigió a la gorá entre los saqueos de hermosas crevas. Ella, Euriclea, la hija de Opep y Senedoria, divina entre las mujeres, llamaba Gridos a las esclavas de casa. La hija de Opep y Senedoria, 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 la hija de Opep y Senedoria. Así habló. Las otras la oyeron y obedecieron enseguida. Unas veinte fueron a la fuente de aguas oscuras y otras se pusieron a trabajar en la casa con destreza. Acudieron los criados a la faena, los unos al punto y con buen oficio cortaron la leña. Ellas, las mujeres, regresaron de la fuente. Tras estas llegó el porquerizo, conduciendo tres gruesos cerdos, los mejores de cuantos guardaba. Ahí los dejó, en unos buenos cercados, para que se alimentaran. Y él, por su parte, interpelló Odiseo con palabras amables. Vecchio, ¿impararon a respetarte forse o, disse, ad oltragiar seguono gli aquei? And he, anduí Ulysses, kindly spake. Eumeo, piacesse a inumi questa gente punir, que nell'altrui maggión reifatti, injuriando pensa, e dramma di pudor non serva in petto. En tanto que ellos así charlaban uno con otro, vino allí cerca Melantio, el pastor de cabras, trayendo unas cabras que destacaban entre todas en sus rebaños, para la comida de los pretendientes. Otros dos cañanes la seguían. Las dejaron atadas en el rumoroso patio, y él se dirigió de pronto a Odiseo, con palabras de Scarnia. Sein, eticainun entad nieseis catadoma aneras aitizón, ataruc exeiza turace? Pantus uc eti noi diacrine estai oio, princai ronge usastei, epeis super uc atacosmon aitizéis, es indecayallo fidaite sacayion. Así habló, y no le contestó nada del muy estudo Odiseo, sino que, en silencio, movò su cabeza, meditando su ruina. Llegó, en tercer lugar, Filecio, capataz de braceros, que conducía para los pretendientes una vaca estéril y unas rollizas cabras. Lo habían transportado los barqueros, lo que suelen llevar a cuanto requieren sus servicios. Dejó a sus bestias bien atadas en el rumoroso pórtico, y a su vez se puso a preguntarle al porquerizo, poniéndose a su lado. Eumeo, chi è quello stranier che ai nostri alberghi testè arrivò? Quali esser dice? Dove? La sua terra nativa e i padri suoi. L'asso. Un monarca egli mi sembra in vista. Certo piace agli dei mettere nel fondo delle sfenture i viandanti quando si destina da loro ai reti al sorte. This said, he took Ulysses by the hand and spake unto him kind and lovingly. Ospite padre, salve, soggiunse, almen se nella doglia or vivis sorganti più sereni i giorni estremi. Giove, qual mai di te nome più crudo che alla fatica e all'infortunio in preda lasci i mortali cui la vita desti? Fredus d'or bagnomi, e mi sempiero gli occhi di pianto, immaginando Ulysses, cui veder parmi con tai panni indosso tra gli uomini vagar, se qualche terra sostiello ancora e gli risplende il sole. Sventurato di me, l'incrito Ulysses, a me fanciullo, delle sue giovenche la cura diè nei cefaleni campi. Ed io sì le guardai che in infinito l'armento crebbe dalle larghe fronti. Questo sul mare trasportar per esca deggio a una turba di signori estrani che né guarda il figliuolo né gli dèi teme, mentre de bene del mio sir lontano, la parte cui finor perdonò il dente, con gli occhi è la divora e col desio. Ora io stommi fra due, perché re a cosa certo saria vivo il figliuolo a un'altra gente con l'armento ir, ma d'altra parte pesami fieramente app una mandra restare che a me divenne ormai straniera. E se non fosse la non morta speme che quel misero rieda e sperda i proci, io di qualche magnanimo padrone già nella corte riparato avrei, che t'ai cose durar più non si ponno. Thus sa the master of the kind, to whom Ulisses said, «Pastore, poiché malvagio non mi sembri e stolto, essendo anche di mostri, odi i miei detti e il giuramento che su questi siede. Io pria tra i numi in testimonio giove e la mensa ospital chiamo ed Ulisses il venerando focolar cui venni. Giungerà il figlio di Laerte e all'orco precipitare i usurpatori proci, vedranno, se tu vuoi, gli occhi tuoi stessi». Le replicò a su vez l'hombre che guardava sus vacas. «Hospite, questo il saturnite adempia, vedresti come intrepido seguire del mio signore la giusta reggirà, io saprei». Asì, por su parte, orò Eumeo a todos los dioses che volviera il muy sagaz Odisseo a suo hogar. Mientras che ellos cruzavano tales palabras, los pretendientes tramavano la muerte e il final di Telemaco. Mas a ellos le aparecia por la izquierda un augurio, un ave di alto vuelo. Che llevava una trémula paloma. Anfinomo se hizo con las palabras entre ellos, y exclamò. «Amici, lasciam da un lato la cruenta trama, cui più che in van si pensa, ed il convinto ci sonvegga più presto». Así, dijo Anfinomo, y a los demás les complaceo su consejo. Marcharon al palacio del divino Odisseo, dejaron sus mantos sobre las sillas y sillones, y comenzaron a sacrificar las gruesas ovejas y las rollizas cabras, y enmolaron también los cebados cerdos y una vaca de rebaño. Asaron las vísceras y las repartían, y en las crateras mezclaban el vino. El porquerizo distribuía la copa. Filecio, capataz de pastores, hacía reparto del pan en hermosos estillos, y Melantio servía el vino. Y ellos echaban sus manos sobre las mujeres, dispuestos y servidos. Telemaco, aprovechando su posición, hizo sentarse Odisseo en la solemne sala, junto al pete umbral, ofreciéndole un rústico sillón y una pequeña mesa. Le puso al lado unos menudillos, y le escanció vino en una coppa de oro. Y dijo estas palabras. Y nunc, sede, cumis viris libens contumelia sego ac manus procorum omniam abster expellam, quod non publica ecis id domus, sed ulixis, mi ec ille paravit. Vos, proci, abstinete a bire impetu ac manibus, nequis ic tumultus aut contentio riatur. Así dijo. Y todos los otros, hincando sus dientes en los labios, se pasmaban de que Telemaco les hablara con tanta valentía. Y entre ellos tomó la palabra Antínoo, hijo de Upítes. La minachosa compañía de Telemaco favela permolesta que sea durarla, Wolsey. Giovel protege, que altramente imposto, ben que canora ringator, le avremos silencio eterno da gran tempo. Así blea Antínoo. Telemaco no replicó sus palabras. Mientras los heraldos caíban por la ciudad, la sagrada hecatombe consagrada a los dioses, los saqueos de largas melenas reuníanse en el sombrio bosquecillo de apoyo, en el que hiere de lejos. Cuando ya hubieron asado las carnes por encima y la retiraron del fuego, distribuyeron las porciones y comenzaron el espléndido banquete. Los que servían lo dieron a Odiseo su trozo, igual al que obtenían los demás. Así pues lo ordenaba Telemaco, el querido hijo del divino Odiseo. Pero Atena no iba a permitir que los nobles pretendientes se abstuvieran del todo de un amargo traje, a fin de que rencor se ahondara aún más en su corazón de la hertía de Odiseo. Había entre ellos un tipo de notable insolencia. Su nombre era Actesipo y tenía su hogar en Samen. Este, confiando en la riqueza de su padre, cortejaba a la esposa de Odiseo, de la causencia, y él, entonces, habló así a sus soberbios compañeros. Auditeme, proci, que dixero, parte mabet ospes equam uti parest, non en infas est telemagi ospites qui ase dispetunt contemnere. Quare, ego Xenium eidó, ut etipse sive balneatori munus det, et sive ali ministrorum qui sunt in domu Lixis. Diciendo así, cogió una pezuña de buey de la bandeja y se la arrojó con su robusta mano. Pero Odiseo la esquivó, bajando rápido su cabeza, mientras que rabia sorreía con gestos ardónicos. La pezuña rebotó en el sólido muro y telemago riñó Ctesipo con estas palabras. Ctesipe, animum ex hoc facto sociasti hospitem propteria non vulnerasti, ictum nanque evitavit. At, si te medium hasta transfixisset, ic, tibi profecto pronupsis, pater sepulcrum paraset. Miquoque nullum amplius domi dedecus sostendisset. Iam ego nosco intelligoque, et bona, et mala. Iam dudum vero parvum eram. Attamen, ec aspicentes actenus tolleravimus, oves interfectas vinum epotum frumentum absuntum, durum profectum multis unum resistere. Sed nequero tendite ultramalis iniqui, sienim me ferro interfixere contenditis, nem peoc malim, et mi longe prestat semel mori, quamec indigna continuo factas picere. Asi dijo. Todos los otros se quedaron sin responder, en silencio. Al rato tomo la palabra por fin a Gelao, hijo de Damastor. Nobili amici, a chi parlò con senno, nessun risponda ingiurioso e avverso. Né forestier più si percuoto, altruomo, che in corte serva del divino Ulisse. Io poi darò a Telemaco e alla madre uti il consiglio con parole blande, se in cor loro entrerà. Finché speranza del ritorno d'Ulisse a voi fioriva, gli indugi perdonare, di pretesti vi si poteano, e il trarre in lunghi proci, che, quando apparsa la sua faccia fosse, di prudenza lodata e avriava il mondo. Ma chiaro parmi che più in mandulisse il ritorno non lo è. Trova la madre dunque e la pressa tu, che a quel de proci che ha più virtude e più doni offre vada, onde tu rientrar ne beni tutti del padre possi, e la tua mensa in gioia, nonché in pace seder, mentre la madre del nuovo sposo allegrerà il mura. A este le rispondiò a suez il juicioso Telemaco. Non, agelai, per iovem e per labores patris mei cui longa abitacas, sive periti, sive errat, nil moror matris mei nupsias, sed iubion ubere cui maxime voluerit, immensa etiam tribuam dona. Veri orta amen invitan verbi sin ducere, neoc deux facsit. Así hablò Telemaco. A los pretendientes, Pallas Atenas le infuriò una risa sin reina restable, e le perturbo la mente. Ellos de pronto se echaron a reír con mandíbulas desenfrenadas, mentre comían las carnes sanguinolentas. Sus ojos se llenaba de lágrimas, y su animo anhelaba el llanto. Entre ellos, tomò la palabra Teoclimeno, de aspecto divino. Ah, misericordia, quod malum ac nocte patimini, capita vertuntur, et vultus, et inferius genua labant, fletus soritur, gene lacrimis ferfundunt, sanguine item flunt muri a contignationes. Idolorum insuper plenum vestibulum, et plen ambulantium aula, erebus sub tenebris, et sol sub celo berit, mala percurrit orbem nebula. Así dijo, y todos los demás se rieron de él, a placer. Entre ellos se puso a vocear Eurímaco, hijo de Polimbor. Insanis ospes, salio vagans, at vos, juvenes, fora seum in forum ittite, cuoniam ec noctisimilia videntur. Le replicò de nuevo Teoclimeno, de aspecto divino. Non teiusi Eurímaco, ni duces seundi prevere. Suntenim mi et oculi, et aures, et tambopedes, menteziam in pectore ni l'inquinata. Quibus egomet sanexibo foras. Cuando malum vobis eventum video, quod nullus neque fuget, neque vitabit. Procorum quind homo ulixis, homines deludentes, iniqua perpetratis. Despues de hablar así, se salio de la bien poblada mansión, y se fue a la de Pireo, que le hospedó de buon grado. Todos los pretendientes, mirándose unos a otros, trataban de irritar a Telemaco, riéndose de sus huéspedes. Así decía entonces uno de aquellos jóvenes prepotentes. No habí, que ad ospiti stia peggio, Telemaco de te. L'uno es un mendico, errante, o mai de fame, y siete mortos, senza prodeza, senza industria, peso disutil de la tierra. Y el otro un pazzo, que per far del profeta en pie si leva. ¿Voés tú esto seguir que yo te propongo, sano partito? Ambo, gítiam li en nave, y li mandiam de la Sicilia a Elidi. Piú gioverán a te, si tú li vendi. Así decían los pretendientes, pero él no hacía ningún caso a sus palabras, sino que, en silencio, miraba a su padre, aguardando una y otra vez a que él echara sus manos sobre los desvergonzados comensales. La hija de Icario, la muy prudente Penélope, había colocado su elegantísima silla ahí, delante de los pretendientes, y escuchaba en la sala las palabras de cada uno. Desde luego que se habían preparado un banquete alegre entre risotadas, y a su gusto, porque había sangrificado muchos animales. y a su gusto. ¡Gracias! ¡Gracias! que a merca no wanto.